Agradecido, agradecido, agradecido porque lo que tengo se lo dejo a Dios. Agradecido, agradecido, agradecido porque el gozo que yo tengo en este mundo no me lo vio. Agradecido, agradecido es que yo vivo, no me importa si lo que planeé nunca sé. Y porque yo no estoy por los pan y los peces y estoy muy claro de lo que él hizo por mí. Toca loca le soparme, ajá, ajá. Toca loca le soparme, ajá, ajá. Toca loca le soparme, ajá, tu sea, ajá, tu sea, tu sea. Toca loca le soparme, esto no, esto no, no fue mi galletón. Agradecido en que vino la cuarentena. Aunque no tenga ni pa' comprar la docena. Mi amigo youtuber ya no me suena. Y mientras menos me quejo, la cosa se pone más buena. Voy a buscarte si la cosa se me aprieta. Yo voy a verte aunque sea por una grieta. Quiero buscarte y seguirte con ti por reta. Dale león, no te quite y aprieta. Agradecido, 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 agradecido. Porque lo que tengo se lo dejo a Dios. Agradecido, agradecido, agradecido. Porque el gozo que yo tengo en este mundo no me lo dio. Agradecido, agradecido, es que yo vivo. No me importa si lo que el plan es, nunca se me dio. Y porque yo no estoy por los pan y los peces. Y este no es claro de lo que él hizo por mí. La calaca le soparte, aja, aja. La calaca le soparte, aja, aja. La calaca le soparte, aja. La calaca le soparte, esto no, esto no, esto no puede negar yo. Si que grita, levanta tu voz y dale duro. Si que grita, porque lo verde ya está maduro. Grita duro que el cielo es nuestro futuro. Cógelo suave pero un apuro. Ey, hasta leo pa. Raffi Marcado, aquí tenemos de todos los mantecados. Chusa, chusa, loca, loca, le so party, ajá, ajá. Loca, loca, le so party, ajá, ajá. Loca, loca, le so party, ajá, ajá, loca, loca, le so party.